Para todos mis hermanos provincianos que ladran el campo, para buscar el pan de sus hijos y de todos mis hermanos, se canta Chacalón y la nueva crema. Ataca, ataca mi tienda. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano, para ir con mis hermanos, ay, 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 ataca, ataca. No tengo padre ni madre, ni hijo ni milagre, solo tengo la esperanza, ay, 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 ataca, ataca, ataca. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor, feliz seré, feliz seré, feliz seré. Oh, 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 oh. Es una nueva vida en esta ciudad, donde todo hay dinero y hay maldad, con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor, feliz seré. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano, para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni mis rocas ni me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo el dinero y hay maldad, con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor, feliz seré. Y junto a ti mi amor, feliz seré, feliz seré. Oh, 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 feliz seré. Oh, 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 feliz seré. Oh, 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 feliz seré. Oh, 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 feliz seré. Gracias por ver el video.